De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en su programa Pastores con Olor de Aueja. Y después de haber comentado, reflexionado y meditado este santo evangelio de hoy, sobre esta multiplicación Jesucristo que es el pan de vida, después de la multiplicación de los panes, pues ahora seguimos con nuestras reflexiones de las virtudes cardinales. Vamos hoy a hablar de la justicia, esta virtud que es tan necesaria hoy en la sociedad dominicana y en el mundo entero. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, pues mira, la justicia la presenta muy bien. ¿Qué dice el Catecismo en el numeral 1807? Dice que la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no haga injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Así lo presenta el libro del Levítico, en el capítulo 19, 15. También Amos Dabuel data a vuestros esclavos, dice, lo que es justo, equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. La justicia según el Catecismo de la Iglesia Católica. Está claro que la justicia tiene que ver entonces con una relación a Dios y con relación al prójimo, a los demás, a las personas. Se es justo si damos a Dios lo que es de Dios y al prójimo, cambiando aquello que dice Jesús del César, al prójimo lo que es del prójimo. Jesús cuando le preguntaron si era bueno pagar tributo al César, los impuestos, pagar los impuestos, él respondió, déjenme ver eso, la moneda. Entonces él responde, den al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La justicia tiene que ver entonces, según el Catecismo, con relación a Dios y con relación al prójimo. Manuel, ¿esto está bonito? Yo lo veo muy bonito y me pregunto yo si real y efectivamente se aplica la justicia dando a cada quien lo que le pertenece y esa justicia que hace relación directa también al derecho, ¿verdad? A lo que el otro se ha ganado, a lo que le toca y qué pensar, qué es lo que más le toca a un ser humano que no sea su derecho fundamental. Por ejemplo, a la vida que se destacó ese tema en la semana pasada y lo tendremos que seguir tocando siempre. El derecho a la alimentación, como vimos, usted explicaba, el pan material también, el pan espiritual. Por tanto, dar a cada uno lo que le toca, darle a cada uno lo que en derecho se merece, se ha ganado. Y está la dimensión del mérito, lo que se ha ganado, pero está también lo que le toca, por lo que Dios le ha dado como persona. Pero siempre la justicia va en busca de la paz, del bienestar. Cuando hay justicia realmente hay una armonía, cuando hay justicia siempre hay una, incluso una fraternidad. Y cuando es lo contrario, la injusticia, ya hay la cosa, pero muy diferente. Ya realmente se pierde toda la armonía, la paz. ¿Por qué? Porque cuando, un ejemplo, en una herencia puede haber, cuando hay una injusticia en la distribución, oye, eso trae tantas dificultades, cuando hay uno que ha sido injusto y ha tomado la mayor parte y no ha distribuido como debe ser y como corresponde. Entonces, y hablar de la injusticia también hoy en día es tan fuerte, porque se ven tantos casos donde aparece la injusticia. Claro que sí, y si vamos a los tribunales, la gente dice, aquí no hay justicia. La gente dice, porque bueno, el debido proceso y a veces el que más habilidoso pone uno de esos abogados que son tremendos y se deniega la justicia al pobre, aquel que no puede pagar un buen abogado. O simplemente tenemos una justicia que no es equitativa, que no es justa. Y esa figura que no es justa. Entonces, injusticia. Entonces, justicia en el nombre, ¿verdad? Vamos a la justicia, te voy a llevar a la justicia. Pero resulta que cuando vamos allí al tribunal no hay justicia. Entonces no puede llamarse justicia. No puede ser ese el nombre genérico. Puede ser quizás un tribunal, puede ser quizás encontrarse con los jueces. Pero la esencia tiene que darle a cada uno lo que le toca. Si usted en derecho se merece que le den la razón, tienen que dársela. Sea herencia, sea lo que sea, en derecho hay que dárselo. Y a veces habría que ver si las leyes que están escritas son justas. Si todas esas leyes se han elaborado, respondiendo a veces a intereses. Y por eso la figura de esa señora con vendas, ¿verdad? También valdría la pena resaltarla, ¿verdad? Como que la justicia es ciega, ¿verdad? Tiene que juzgar, tiene que dar a cada uno lo que le toca sin mirar. Si tiene dinero, si no lo tiene. Si tiene padrino, si no lo tiene. O sea, que pueda cerrar los ojos y actuar con justicia. Tenemos en la sociedad o en las sociedades lo que se llama el poder, la justicia. El poder judicial, que es uno de los grandes poderes en la sociedad, en el gobierno. El poder judicial, yo entiendo que ese poder judicial tiene una tarea muy delicada. La de administrar la justicia. Y esa administrar la justicia, entiendo también que debe de ser todo lo que esté cerca de la justicia de Dios. Dios, Dios que es el sumamente justo. Dios que es la justicia misma. Entonces, el que administra justicia deberá parecerse a Dios. Creo que es interesante que nosotros hagamos esta referencia siempre. Porque la tarea de administrar justicia es muy delicada. Y en la misma Sagrada Escritura aparece que Dios es un Dios misericordioso, pero que también tiene gran justicia. O sea, que tiene una misericordia inmensa, pero también ve si es justo o no es justo. Porque muchas veces nuestro proceder no es justo. Y es importante alinearse entonces, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y esa justicia divina, esa justicia divina, para que a nosotros nos favorezca, nos dé ayuda. Porque nuestro comportamiento va acorde con lo justo, con esa justicia. Por eso es importante que nosotros podamos también ser justos con los demás. También en la casa, en el hogar, en la familia. Es importante eso. ¿Entiendes? Que uno pueda ayudar y colaborar. Porque no solamente a nivel de tribunales, la justicia. Sino también muchas veces en el hogar. ¿Verdad, Padre? Sí. Pienso que también es una oportunidad para orar. Porque muchas veces se dice, bueno, que aquí no hay justicia, que aquí no hay nada de eso. Orar, como decíamos, Señor, es un compromiso grande. Porque intentar en su parecer, en su actuar, parecerse a Dios, que es justo. Gracias a Dios que Dios es misericordioso. Porque si nos diera lo que nos merecemos, yo soy el primero que no paso. Y claro, la misericordia empieza después que termina la justicia. Mira, lo que a ti te toca son dos latigazos porque no te portaste bien. Pero yo en mi infinita misericordia te voy a poner lo que falta. Te voy a poner un poquito más. Y gracias a Dios que es misericordioso. Pero preocupa ciertamente que hay en la sociedad como esa falta de equilibrio. Porque los vivos, los habilidosos, se salen con la suya. Y hace falta parecerse a Dios que no mira a condición. Y por supuesto, privilegia al débil, no al poderoso. Qué interesante esta prudencia de la justicia. Pero vamos a seguir viendo después de la pausa. Retornamos con todos sus gracias.